Man, ¿cómo andan? Y hoy tenemos un nuevo vlog. Estamos con un invitado espacial rata. ¡Qué calidad, man! ¡Y esto se va a descontrolar! ¿Qué? ¿Lo corco? ¿Lo corco? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No miren hacia allá, no miren, no miren. que enfermo no sabe que decir no sabe que decir que la gente no sabe si creerse o no y no sabe si creerse o no y lo que está comprando yo no sé pero no me están diciendo para cuándo es ni cómo me intento si es crudo, si es cocinado porque por ahí tengo gente, por ahí no porque por ahí no estoy yo tengo un par de coches y claro porque en mi tarde ¿sí? ¿qué pasa? hay un montón de clientes que se quejaban otra vez, no, no no, Leo, ¿estás bien? Leo, ¿estás bien? llévenme la ambulancia la gallina va a asustar esto es lo que vale argentina bueno chicos decidimos que vamos a hacerle una broma a Rata porque hay que hacerle algo a ese pobrecito porque si no, no hizo nada él solo una vez hizo algo bueno Rata ¿qué querés hacer Rata? ¿qué reto quieres que te hagamos? no sé dale, correlo Leo, 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 Leo ahí lo tenés, lo tenés pégale, pégale, pégale bueno estamos al mano listo, 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 listo bueno bueno espero que les haya gustado pueden seguirnos en nuestro Facebook Leonardo Landriel y Tomás Salutini o Marco Salma y Marco Salma que ese bueno espero que les guste chau